Volverás a ser la chica sencilla Que tomo el tren de la vida antes de ser mujer Volverás, bájate en marcha si puedes Y aunque los años no vuelven, tú volverás Volverás, toma tu ida en tu mochila Volverás, aunque vestida de olvido Incluso para el amigo que te enseñó a besar Volverás, volverás Siempre es más corto el camino Y aunque vuelvas de vacío Volverás, volverás Toma tu ida en tu mochila Volverás, vuelve ya Ahora que el tren se detiene Que ya ha nevado en tus sienes Volverás, volverás Toma tu ida en tu mochila Volverás, vuelve ya Volverás, volverás Toma tu ida en tu mochila Volverás 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 Volverás